Estamos como que quedamos ahí, pero la verdad es que ha sido un placer estar aquí, ha sido un agrado, un honor estar en ese ciclo femenino con tantas cantantes, está maravillosa, y gracias por invitarnos. Se nos vino encima al final, ¿eh? Sí, se nos vino encima al final. Se nos vino encima al final. Un aplauso para Maya Forge. Gracias, María Forge. ¡Veci! ¡El Lolo! ¡Otra! 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 Esta es una canción que es muy bonita, que tuve también el honor de poder cantarla hoy día en la tarde junto a otro gran amigo. Y como dije en la tarde, lo vuelvo a repetir, a veces tantas cosas se solucionan solo con una sonrisa. Hay que tratar siempre de sonreírle al otro. Y también para uno, de repente cuando uno anda de mala o anda con pena, de repente mirarse al espejo en vez de decir, pucha que terrible esta vida, de repente una sonrisa, acordarse de todo lo bueno que uno tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!